Hey que onda mi gente como estan el dia de hoy estaremos hablando acerca de Brian Hill noticias que se dieron a conocer en los ultimos dias sobre el futuro del delantero de la selecta pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejen un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos y bueno mi gente como se los dije al inicio de este video estaremos hablando acerca de Brian Hill y su futuro y es que mientras navegaba por redes sociales me encontré con una información de un periodista colombiano llamado Nelson Enrique Asencio y colocaba un tweet hablando acerca de jugadores de Tolima y entre ellos se encontraba el nombre de Brian Hill y la información que compartía este periodista era la siguiente 4 jugadores de Tolima están en el radar internacional Jason Guzmán y Brian Hill son pretendidos por dos equipos de Europa Juan José Mera lo quieren en el viejo continente y Junior Hernández en la MLS y no es cierto que Tolima esté interesado en plata ni Angelo Rodríguez como ustedes pueden observar según la información de este periodista colombiano estaba revisando los comentarios y mucha gente dice que es de bastante credibilidad y saca esta información bastante interesante donde Brian Hill según la información es pretendido por dos equipos en Europa y de llegar a concretarse esta información sería bastante interesante poder ver a Brian Hill de nuevo en Europa porque recordemos que después que salió de Club Deportivo Paz tuvo un pequeño paso en el otro lado del mundo pero al final llegó a jugar para la Alianza Petrolera en lo personal me gustaría ver a Brian Hill en otro equipo y si es en Europa sería bastante interesante y obviamente eso seguiría beneficiando a la selecta que Brian Hill siga creciendo en su carrera le deseamos lo mejor a Brian Hill ojalá se concrete esta información cualquier detalle que vaya surgiendo sobre este tema se los estaré dando a conocer en los vídeos así es que estés en pendientes del canal pero sí quería darles a conocer que hay interés de equipos europeos por Brian Hill en este caso son dos y como les digo así que estés en pendientes del canal comentenme qué opinan ustedes acerca de este tema creen que es buena opción que Brian Hill salga al fútbol europeo estaré leyendo sus comentarios invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo